La Cuepris, hasta los spots publicitarios checan, comerciantes ya no quieren anunciarse por esta causa. Al respecto mencionó el doctor Giovanni Cristian Montesmares, director de la Jurisdicción Sanitaria 04. Bueno, estamos con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, aquí de la Región Media, preguntándole, doctor Cristian Montesmares, preguntándole acerca de una nueva disposición que al parecer hay de parte de Cuepris, algunos de nuestros anunciantes nos han dicho que se necesita una nueva licencia. Platíquenos de qué se trata. Sí, esta normatividad tiene algunos meses que entró en vigor. Obviamente no es motivo de suspensión ni mucho menos de multa. Primero tenemos que dar a conocer efectivamente la normatividad que no afecte a ninguna parte productiva de ambos casos. Totalmente de acuerdo con los comentarios, hay una cédula de verificación con puntos muy concretos y cerrados que tiene que aplicar el verificador en su momento. Y bueno, es parte de un proceso en el que se le dan 21 días o más días de acuerdo a la necesidad tanto del anunciante como del productor para cumplir con eso, como cualquier otro punto de la verificación. Y bueno, primero nosotros tenemos que dar a conocer efectivamente estos lineamientos para posteriormente ir y verificar antes, si no en este mismo momento, informar en la misma verificación antes de hacer alguna multa o alguna suspensión. Doctor, ¿podríamos tener acceso a todos los lineamientos? No sé si gusta usted que estemos en alguna ocasión, en una próxima ocasión en su oficina. Sí, creo que sí, están en todo derecho. Nosotros también nos estamos interesados en que permé esto y no se dé lugar a ciertas situaciones o roces, sobre todo con el personal. Están las puertas abiertas ahí en la jurisdicción, como comentábamos bien, el lunes próximo, para que no corra más tiempo a todo esto. Y ponernos de acuerdo de dar a conocer los lineamientos y obviamente que haya la difusión como debe de ser. Muchas gracias. Gracias.